¡Suscríbete al canal! Tenemos que cambiar, antes de que nos destruyamos Tenemos que cambiar, antes de que nos destruyamos Tenemos que cambiar, antes de que nos destruyamos Los grandes de bienes, los del superiores Como saben si, no que están hoy Orgulloso de su patrimonio, por decir que el mundo es maldito es la única ¡Suscríbete al canal! Introducción Y yo la día no llevo al mano a mano Haciendo las cajas que son más superosos De esto que nos lo vea, mira con la sola cara Baja la luz y no la jodas en el ram Tenemos que cambiar, antes de que nos destruyamos Tenemos que cambiar, antes de que nos destruyamos Tenemos que cambiar, antes de que nos destruyamos Gracias por ver el video